Te equivocaste al creer que solo tú puedes dar sorpresas. Esta es mi sorpresa. Encuentra mi ubicación en el mapa. La cuota del estacionamiento ya está pagada. Solo estaciona tu auto a la entrada. Y no olvides traer las llaves. Te amo. Jumos. ¡Qué locura! Vámonos. Ah, Mehmet, debes firmar estos papeles porque... Después, amigo, después. ¿Mehmet? ¿Cuándo? Después.